Bueno, 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 bueno Después de un muy merecido descanso Dormir cómodamente Y descansar a tope Ahora si podemos seguir la ruta Hoy si como dice vamos sin destino La población más cercana está Así en recorrido largo está a 75 kilómetros No creo que Se alcance más a llegar hasta por allá Ya hemos avanzado 27 kilómetros 27 kilómetros La siguiente población está A 50 kilómetros de acá Ya no volvemos a encontrar nada más Que montañas de arena aquí para adelante Ni casas, ni poblaciones, ni nada Bueno, aquí acabo de ver una olla Vamos a ver qué Venden Vamos a preguntar Buenos días ¿Qué vende? Tamales 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 peruanos ¿A cómo? ¿Y qué traen? ¿Sí? Maíz blanco Tamales chancho Tamales peruanos Muy distinto al de Colombia No estuvo mal No estuvo mal Masa Con un pedacito de Carne de cerdo Y ya Y ya Graciocita Todo eso por Tres soles Con 20 O sea Prácticamente un dólar Con eso se puede desayunar Por acá en el Perú Con un dólar Municipalidad distrital de Santiago Departamento de Ica No sé qué es lo que pasa Si es el viento ¿Qué es lo que pasa? Pero esto no me deja avanzar un metro Esto no avanza nada ¿Qué es lo que pasa? Todo bien Todo bien Hasta por acá 33 kilómetros Llevábamos Pero El viento no deja avanzar Absolutamente nada Hace demasiado Demasiado viento Bastante fuerte Y desierto Y desierto Y desierto Y montañas Y montañas De tierra Totalmente imposible Pedalear Viento no deja avanzar Para nada Para nada Demasiado Demasiado viento Viento no deja Es Viento no deja avanzar ¡Gracias! Más cae la tarde, más fuerte el viento. Esto está terrible. Después de las dos semanas de viaje que llevamos, siempre conseguimos un techo donde quedarnos y armar nuestro acampamiento. Todo tranquilo, parece. Aquí pasaremos la noche. Buenos días, vea. 5 y media de la mañana, vea lo que aparece. Después de tremendos vientos de ayer, de frío. Entonces es bonito. Sí me gusta este clima. Ojalá quede así todo el día. Y así es el clima del desierto. Después de tremendo calor y fuertes vientos, así amanece el día de hoy. Totalmente nublado. A las 5 y 30 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!